¡Jorge! ¿Quieres venir, por favor? No tardan en llegar los vecinos a nuestra jugada mensual. Necesito que vayas a la tienda. Ya no hay palillos. La fiesta no estará completa si no hay palillos para los aperitivos. Ah, y también malvaviscos. Y una baraja nueva. Tú manchaste la otra con la jalea. Los polluelos querían ir con su mamá cuando los llamaba. Pero no podían regresar por el mismo camino. Jorge se dio cuenta de que esos polluelos tenían que ser rescatados. Jorge había hecho un puente, pero no lo suficientemente largo. Ahora los polluelos solo tenían que cruzar. El puente aún no era seguro. ¿Qué podía hacer para hacerlo seguro? Ese puente tenía unos triángulos a los lados. No hay pares que no podían ser cercanos. ¡Gracias! 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 ¡Y a ver! Jorge sugirió que cruzara uno a la vez Por si el puente no podía sostenerlos a todos Pero el puente era muy resistente Hasta sostenía a una gallina Un trabajo bien hecho Jorge ya podía ir a casa con los malvaviscos, los palillos y la baraja Bueno, tal vez todavía no Esa debe ser una buena fiesta para necesitar más malvaviscos, palillos y otra baraja Ahora sí es una fiesta Comienza, señor Quinn Amigos, vamos a jugar canasta Sí Mamá, ven a ver lo que hicieron los polluelos Son unos genios Hay que empezar a ver escuelas Y ese fue el principio del fondo para la educación de los pollos superdotados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!